¡No pensé! ¡No pensé! ¡No pensé! Denilson Huaracavilches es la nueva víctima que dejó la violenta jornada de manifestaciones que registró enfrentamientos con la policía el último jueves en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, Apurín. El Ministerio Público de la región informó que el joven de 22 años fue conducido al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega con una herida por impacto de bala a la altura de los pulmones. Lamentablemente Huaracavilches llegó sin vida. La Fiscalía trata de determinar las circunstancias en que Huaracavilches resultó herido de bala. Él era el hermano del director del diario Expresión de Apurímac. El ataúd con los restos de Huaracavilches fue paseado en hombros de familiares y amigos por las calles de Abancay, pidiendo justicia por su muerte y que se sancione a los responsables. Lo que agrava la situación en Apurímac es el hecho de que un grupo de manifestantes mantiene retenido al suboficial Ronnie Castillo Romero, según informó la Defensoría del Pueblo mediante un tuit, quienes además condenaron los actos de violencia registrados y exigieron la liberación del policía. Mientras tanto, tres jóvenes heridos de bala fueron atendidos en el centro de salud local. Sin embargo, uno de ellos fue trasladado a un hospital de mayor complejidad debido a su situación crítica. Asimismo, se supo que 39 personas fueron detenidas.